Pucha que cuesta renovar la casa. ¿Y este para la casa? ¡Te quiero sacar a los que compren sencillos! ¿Y este para ver el partido? ¡En 4K! ¡En 4K! ¡En promoción, en promoción, en promoción! ¡ABCDIN! ¡ABCDIN! Equiparse para la Copa Centenario en ABCDIN cuesta menos. LED Samsung 40 pulgadas Smart TV a solo 229.990 pesos. Te regalamos la mitad de tu LED. Si Chile gana la Copa, las últimas 12 cuotas son gratis. ¡ABCDIN!